Hoy es el día número 24 24 ya Que aguante Bueno, hoy queremos conocer uno de los puentes más grandes y afamados de China que es el Puente de Cristal pero pues es toda una aventura porque desde donde estamos nos comentó Lucas que es el chico, el anfitrión en el hotel pues que tenemos que atravesar el parque llegar a otra entrada de este mismo parque nacional salir y luego tomar un autobús hasta llegar al puente entonces nos dijo que más o menos nos vamos a hacer unas dos horas, tres, dependiendo de cómo nos vaya en el camino vamos a hacerlo, esperemos llegar y la verdad es que ayer nos tocó muy buen clima porque ahorita si ven allá atrás no se ven las montañas pero es porque está pues toda la neblina y ayer nos tocó muy despejado entonces esperemos que hoy el Puente de Cristal nos reciba bien y aquí estamos esperando el autobús que nos lleve a donde está otra vez el teleférico pero ahora no lo vamos a subir sino que vamos a tomar otro autobús para poder ir a otra entrada vamos caminando todos porque no hay camión es que hay agua nieve entonces pues se resbala el suelo allá vienen las señoras miren van a trabajar ¿se cayó? hay que tener mucho cuidado yo ayer me caí porque ahorita que hay hielo es que hay hielo hay hielo entonces te puedes resbalar muy fácilmente tienes que caminar con cuidado en la fila para subir al Puente de Cristal pero ¿qué necesidad? por fin ya llegamos día número 24 a la aventura está muy resbaloso y tenemos que cuidar muy bien nos dieron estos zapatitos pero me imagino que es para no rayar el cristal pero tienes que tener mucho cuidado porque si está muy resbaloso por el hielo que hay al menos no lo cerraron es uno de los puentes de cristal más largos del mundo la verdad es que está increíble la experiencia me hace mucho frío que no se sienta no se sienta no 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 Estamos aquí disfrutando del frío, nuestras narices de reno. Ahí viene güerí caminando, cuidado, no puedes resbalar. Ahora vamos de regreso. Hola, mi hija. Hola. Pensábamos que ya habíamos llegado. Es tan interminable. Ok, continuamos. Ya está cansado, ya está cansado. Nos tocó caminar. Ahí está el güero. Ahí vienen las personas que estaban esperando el camión. No vas, no vas. No vas. Nos toca caminar, entonces a caminar. ¡Gracias! ¡Gracias!